¡Gracias! 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 ¡10 por un soportoso! Tendrá que tener mucho cuidado. ¡Gol! ¡Y lo marca de Peral! Han aprovechado muy bien su opción desde el bancho penal. En un penal hay un 50 y un 50, ¿no? Esta vez ganó un 50 del que patea. ¡Y el pico se plantó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigue cayendo! ¡Diga para ponencia delante en el marcador! ¡Gol! 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 ¡Gol!